En primer lugar, es un sentimiento de pertenencia. Siento que me recibo de ciudadana de Maquena. Mi compromiso siempre estuvo, porque desde mi profesión docente, mi compromiso ha estado siempre por Maquena. Y bueno, creo que en proyectos, en actividades políticas, en acción política, creo que tenemos mucho para dar. Y que anhelo profundamente que realmente haya puentes de diálogo. Y que podamos transformar Maquena. Porque la política realmente es lo que transforma la vida de los ciudadanos. De aquella plataforma electoral a este pensamiento de ya tener que asumir qué es lo que te ha cambiado en tu mente. Algunos proyectos, se han generado otras cosas. Sí, generarse todo el tiempo, porque el dinamismo propio de lo social te va generando nuevas ideas. Lo que sí es las convicciones, el saber que desde mi profesión de la docencia, poder formar a nuevas generaciones para que consideren a la política con una mirada más constructiva. Porque creo que las viejas generaciones han distorsionado con sus acciones o con sus inacciones u omisiones el sentido de la política. Y la política es trabajar para el bien común. Donde un político está incluido dentro del grupo social. No está por encima de nadie. Es parte. Entonces, en esa construcción política uno es parte. Bueno, ya en tu nombre felicitamos a todo el bloque que vas a estar integrando y que vas a estar participando por estos años, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la ciudadanía de Maquena y al Partido Justicialista y a todo ese sentimiento peronista que podamos realmente demostrarlo con acciones políticas concretas. Lo que es la justicia social, la justicia educativa y todo lo que necesitamos en cuanto a derechos. Sí.